Estamos motivando la generación de cotas. No creemos en más impuestos, creemos en una mayor ampliación de la base de contribuyentes. Pero partiendo del hecho de que esta ley es inconstitucional, como decía hace un momento, vemos que es inconveniente, vemos que no va a cumplir con su objetivo, es decir, que la recaudación será menor. Pero lo que más nos preocupa, más allá de que sea inconstitucional, es el hecho de que no existe un solo estudio económico que se haya conocido, o que hayan conocido ustedes, un solo estudio económico sobre el impacto que esta ley tendrá en los diferentes sectores económicos. Y de ese estudio debe partir la aprobación, la negación o la modificación de esta ley. ¿Qué va a pasar con el sector comercial, con el sector industrial, con el sector agrícola? ¿Qué va a pasar con estos sectores? Como decía María Gloria, ¿qué va a pasar con la inflación? ¿Qué va a pasar con el crecimiento de la economía en su conjunto? ¿Qué va a pasar con el empleo? Con esta ley que a nuestro criterio, a nuestro modesto criterio, es la espina dorsal, la columna vertebral de la economía de nuestro país. Estamos aquí porque creemos en la democracia, porque creemos y tenemos la seguridad de que todos ustedes son personas deliberantes, libres pensadores y que tienen la suficiente capacidad para poder escuchar y para poder tomar decisiones independientes. De eso estamos seguros. Hemos participado en varias luchas en conjunto. Estamos seguros que ustedes no solamente han presentado nuestra visita, sino muchas más, y que de esas visitas han sacado conclusiones que les han generado dudas. Pero esas dudas no pueden quedarse solamente en la eliminación de un impuesto a la educación, que era el absurdo de todos los absurdos, o en la disminución de cinco puntos en importación de vehículos de lujo. Es el tema conceptual el que nos preocupa. Por lo tanto, a nombre de la Cámara de Comercio de Quito y de la Federación Nacional de Cámaras de Comercio, pedimos a los señores asambleístas, miembros de esta comisión, señor presidente, que se amplíe el plazo y el periodo de debate. Que se inviten, no a los representantes de los sectores productivos de nuestro país, a mucho honor nosotros representamos a los pequeños, medianos y grandes comerciantes. Que se inviten a los expertos más versados, nacionales e internacionales, en temas tributarios y económicos, para que ustedes puedan tener, de primera cuenta, una noción de lo que se puede causar con esta ley. Gracias.